Bueno, sí, me han puesto el reloj aquí para que vea que me paso. Tengo la sensación un poco del abuelete, ¿no? Vamos aquí, lo comentaba antes con alguien, a recordar el pasado. Bueno, creo que sí, sí es importante. Más que nada porque coincide mucho de cómo aquí Karin se ha callado, pero ella estuvo muy implicada y promovió parte de las cosas que veremos. Nos situamos años 80 o, mejor dicho, finales de los 70. Un grupo de artistas alquila eso, un sótano en la calle Núñez de Arce, una sastrería. Son cuatro artistas, dos vienen de la danza y de la pintura, otro de la pintura y el otro de la escultura, me parece. Dos de ellos son Pedro Garel y Rosa Galindo. Al final, en el 81, queda como, digamos, como inquilino solo Pedro Garel, pero Pedro ya ha desarrollado trabajos en la performance, ha desarrollado en la Plaza de Colón Escultura Viva, que fue un montaje con el grupo Corso importante. Y con este espacio, bueno, lo que los pintores han hecho siempre, ¿no? Dar clase en su estudio para sacar unas pelas porque, claro, la performance era difícil de vivir y sigue siendo. Entonces, dan esas clases, dan clases de pintura también y de varias cosas. Al quedarse Pedro solo con el espacio, sigue dando clases de expresión corporal, de danza, de performa, pero hay un grupo de gente que se empieza a acercar, entre ellos Concha Jerez, Francisco Felipe, que van por allí, que proponen actividades, que tienes un espacio, que, ¿por qué no hacemos una exposición de poesía experimental? ¿Por qué no traemos a este alemán que hace performa? Y entonces, aquello se va así, como que no quiere la cosa, se va generando una serie de actividad paralela al espacio, al trabajo de Pedro Garel, aunque Pedro siempre mantuvo esa vinculación. Allí ensayaban con el grupo Corso, allí preparaban sus espectáculos y allí daba clases de danza, de danza clásica, danza experimental y performan a un grupo de alumnos. De esas clases es de las que vivía y de las que mantenía el espacio. El símbolo del espacio P durante muchos años fue esa pared donde pegaba una P y servía de tarjeta para invitar a las exposiciones. Exposiciones de trabajo que, si miramos hoy las tarjetas aquellas, están gran parte de la gente que genera la cultura, que están las universidades, no sé, Javier Maderuelo, Concha Jerez, mucha, mucha, mucha de la gente está en esa lista de las personas que participó en aquellas exposiciones. Espacio P se convierte en un punto de encuentro que van aportando, como os decía, el neso común es Pedro Garel. Es una experiencia colectiva porque todos los que por allí pasan aportan, traen sus contactos, traen su gente, traen sus actividades. Pero, ojo, no es un trabajo colectivo en el caso de que es un grupo de gestores. No. La figura principal es el neso de unión, el que capitaliza, capitaliza pero de buenas maneras, no intenta aprovechar para venderlo en otras maneras. Primero, porque no hay por dónde venderlo. ¿Por qué no hay dónde venderlo? Estamos en los 80, la movida de Madrid, todos nos han vendido. ¿Qué había? Una situación política muy especial. Estamos rompiendo esa dictadura, se está cambiando. Hay muchas ganas de hacer cosas, pero está claro que políticamente esa movida se capitaliza, se dan las subvenciones muy determinadas a un grupo de personas, de estructuras que dan buena imagen de la ciudad, que dan imagen de modernidad a Madrid, pero los espacios un poco alternativos no reciben nada. Normalmente se autogestionan. En ese contexto entro yo allí a Espacio P, pues no sé, estaba estudiando fotografía. Si tengo que decir algo de Espacio P, para mí es donde yo me formo. Yo estaba estudiando en el CED de Madrid, fotografía, pero es una escuela técnica, donde de repente veo aquello, me atrae, me meto, de repente Pedro te decía, porque era así, te acercabas y tú qué haces, yo hago fotografía. ¿Por qué no nos preparas unos decorados para este grupo de performance? Entonces de repente te ves ahí trabajando con la luz, el espacio, las proyecciones, las diapositivas, elementos que no habías trabajado nunca. Esta es Concha Jerez en una performance en la Arganzuela, de repente organizan un ciclo de performance en la Arganzuela. Va Concha Jerez, va Francisco Felipe, con su poesía activa, pero también van los alumnos. Y los alumnos salen de Espacio P y van a hacer performance a esos sitios públicos y se convierte de repente que ese taller, que era de formación, es un taller de producción y se generan espectáculos, se generan exposiciones. Aquí tenemos a personajes, Eva Libertén, haciendo una performance en Espacio P, cinético Gilda, que era Javier Colis, que es un músico experimental que sigue trabajando, y una exposición en Espacio P, una exposición con pintura, había vídeo, bueno, de todo. Centran también las actividades, pero porque todo el mundo va llevando a todo el mundo, este es un ciclo dedicado a Darío Villalba. Él mismo va, hace allí la presentación, presenta su obra, da un taller. Quiero decir, lo mismo que estamos haciendo hoy, que están haciendo hoy los medios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué líneas de trabajo? Formación, producción, experimentación y difusión. Un poco son las líneas que allí, de alguna manera, se trabaja. Punto de encuentro, en este caso, tenemos a un artista uruguayo, que ya falleció. Tenemos a Michelle Canadá, que era músico en aquel momento de un grupo tan poco experimental como Milladoiro, pero que también pasa por Espacio P. Tenemos aquí una reunión con Mary Di Moon, que vino a actuar a Madrid, y no sé cómo, pero allí estaba. Podemos verla junto a Pedro Garel. Ahí está Juan Antonio Yeo, Juan Antonio Yeo, músico experimental en su momento, que lleva un Atari al Espacio P y empieza a mover un círculo que hace que salta y que eso, además, produce música. Ese es el primer ordenador, el Atari. Yo no había visto un ordenador en mi vida, pero aquí él tenía una pantallita solo blanco y negro que se movía, pero además, al moverse, generaba sonidos y generaba música. Al fondo tenemos allí saliendo a la oficina a Antonio Cano, que acababa de ganar con un vídeo, el Festival Internacional de Madrid, un vídeo que la música era de Mary Di Moon. Quiero decir que todo, de alguna manera, se iba entrelazando, pero de una manera como bastante natural. Te acercabas, aportabas. Esta es otra exposición. Jorén Barber, dentro de la exposición en torno a P. Jorén estaba trabajando con las campanas, pues, pampanas. Fotografía, dentro de la fotografía experimental, la fotografía unida a la acción, a la performa, desde trabajos hechos con los propios alumnos de los talleres, trabajos hechos. Allí fue Eduardo Momene, tuvieron unos talleres con gente. fue David Nebreda, que sabéis, bueno, los que lo conocéis, es un artista maldito, de alguna manera, lleva muchos años sin salir de su casa, pero posiblemente una de sus últimas acciones públicas fue en Espacio P. se me va el tiempo. Clónicos, también grupo mítico en su momento, grupo de música experimental. La Orquesta de las Nubes, con Suso Sainz, por ejemplo, en este montaje, actuaban con pinturas de orcajo, de fondo, y proyecciones de, 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 se me olvida esto ya, Domingo Sarreis. Y llega el vídeo, y veíamos que en el primer festival de Vídeo Madrid, pues, había hecho esa pieza Antonio Cano, que la había grabado en el propio Espacio P, que era ese elemento de compartir. Antonio Cano, en aquel momento, trabaja en el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos tiene una cámara de vídeo. Esa cámara de vídeo se emplea para hacer este vídeo, pero, además, se emplea para hacer, en el 85, un trabajo que es Infinito 5, que se graba en Arco, en el stand del Colegio de Arquitectos. Es un stand que se diseña específicamente para esa feria, para esa acción, y se hace el vídeo, y se hace una performance de inauguración. Entra el vídeo, y entra el vídeo arrasando. Ese mismo año, desde Espacio P, y dado que allí está Alejandro Corominas, que hace instalación, hay mucha gente relacionada con el mundo del vídeo, Karin lanza la primera videogalería en España, la primera distribuidora, se trae trabajos de Alemania, y los empieza a distribuir aquí, a la vez que distribuye, por ejemplo, los trabajos, yo ahora que estoy en Galicia, de los artistas que en aquel momento fueron bastante importantes, Javier Villaverde, Antón Reisa, de los gallegos, también los distribuye desde ABA, que es esa, pero a la vez se monta, es todo de mucha actividad y entre mucha gente. Esto es en Telson, el año siguiente, Karin, en el 85, ¿sí? Se organiza, ¿qué es Telson? Me estoy perdiendo. Videoforum Internacional con el Museo Español de Arte Contemporáneo, digamos, todavía no había entrado el rey de la Sofía, y, bueno, John Sandborg, Peter Babel, actividades que logran traer cuando aquí todavía el mundo del vídeo de alguna manera no estaba institucionalizado. Pensad que en los 80, sobre todo, es pintura, el mundo institucional del arte se mueve en torno a la pintura, el arte conceptual, la última exposición, había sido fuera de formato a principios de los 80 y luego desapareció del mundo y el mundo de la performance pues funcionaba en sótanos. El videoarte se salva porque se comercializa y se comercializa desde la videocreación mezcladas con las nuevas narrativas. Conciertos, más conciertos, todo música experimental, aquí segunda época del hombre, otro de los que actúan, trabajan allí, este es Peter Bebel, este se me ha colado, John Sandborg, Peter Bebel, otro de los que actúan allí son Esplendor Geométrico, un grupo mítico en su momento, un grupo de ruido, pero otro maldito, Javier Corcovado con Mar Otra Vez, también es otro de los que participó varios años. alumnos de performance, alumnos que interactúan con las obras de las exposiciones, el método formativo integrado con los artistas, los artistas con los alumnos, esto es Carmen Pediego, es una alumna pero que hace una performance totalmente pública, taller, trabajo, los talleres de Pedro son muy espectaculares, son 15 días y el día 15 es actuación en público, en este caso Urbi Ex Orbi es en la estación de Atocha, se lleva a los 20 alumnos que han estado trabajando los 15 días concentrados en el espacio P y hacen la performance, en aquel momento no se pedía permiso, hubo algún fallón porque se metieron por las vías y esas cosas pero funcionó. En estos talleres estaban los alumnos, alumnos que llegaban desde muchos del mundo de teatro pero también estábamos otra gente que digamos ya habíamos aprendido algunos a hacer foto y hacíamos foto, había gente que hacía vídeo, no solo estaba Javier Vadillo también que luego también pasó al mundo de la universidad, se hicieron los trabajos estos de unos talleres en Italia donde también se llevan los, se hacen los talleres con los alumnos y luego las exposiciones. Y aquí llegamos a, se hicieron dos trabajos muy importantes muy importantes porque tuvieron repercusión unos dedicados a la memoria basado en los trabajos anteriores de Pedro Garelli y Rosa Galindo se hace un espectáculo que se lleva a la documenta de Cáser que he seleccionado. Ahí participamos, pues participó también Antonio Cano llevando la parte de vídeo, yo llevaba la parte de fotografía, se me ha ido y me dicen que el tiempo. Quiero decir, es un espectáculo que además en función de donde se desarrolló muchos de los participantes cambiaron. Esto es en la documenta de Cáser y por último por tal, el más complejo de los que aquí participamos un montón de gente es Prótesis que se hizo también varias veces en el Festival de Teatro, en el Instituto Alemán, el Instituto Alemán de Madrid aportó mucho a lo que, a nuestro trabajo. Desde antes que traía yo los primeros superochos que se graba los aporta a los equipos el Instituto Alemán y este caso, esta obra Prótesis está basada en un trabajo por el aniversario de Óscar Schleber. Aquí trabajamos mucha gente, aunque la tecnología era toda muy primaria, todo es con proyecciones, hay proyección de vídeo, una cámara digital, una cámara de vídeo Sony 100, no me acuerdo, de 8 milímetros de aquellas primeras, que se había comprado Quique, que era uno de los chavales que alumno, es decir, los equipos los íbamos intercambiando, cada uno tenía los suyos. Antes me decía alguien, yo en aquel momento trabajaba en Renfe, conducía trenes, que se me daba muy bien, y gracias a Renfe pues muchas de estas cosas se produjeron, muchas de estas cosas mi parte, quiero decir, la fotografía, porque era un material bastante tal, entonces, bueno, cada uno pagábamos, digamos, o sufragábamos o producíamos nuestra parte, allí no había subvenciones ni había elementos. Resaltar espacio PSA se pierde de alguna manera, yo quería resaltar aquí el trabajo de Karin Oreslader que de alguna manera organizó una exposición de Pedro Gadel que ha movido y logró rescatar bastante de sus obras y de sus documentos que tiene y que son muy importantes en esa historia de espacio P. Yo solo os puedo contar mi parte porque estuve hasta el 93 pero luego siguió, esta es la retrospectiva de Pedro Garel que se hizo en Salamanca, este es en Tenerife y por último tengo aquí esto que es resaltar un proyecto de investigación que está dirigiendo Federico Castro que está ahí disimulando con Francisco Daniel Hernández y que es sacar todo el archivo de espacio P. Todo el archivo de espacio P quedó encajonado en esos documentos que tiene Pedro que por suerte guardaba todo y hay mucho, mucho material de toda la gente que pasó por allí obras que fue la gente dejando obras, grabaciones de las acciones que se hicieron está todo ahí gracias a este proyecto yo creo que se va a sacar mucha parte y reconocer que bueno, muchos de los que estuvimos allí es decir, yo estoy donde estoy gracias a haber estado en espacio P lo tengo claro, mi formación fue esa y la docencia la llevo desde allí pero es que Antonio Cano estuvo primero en la Universidad de Cuenca en la Facultad de Bellas Artes luego en la de Madrid pero es que Javier Vadillo que también estaba allí está en la de Cuenca Sarmiento está en la de Cuenca Lola do Pico que trabajó con Pedro en Abierto está en la de Pontevedra quiero decir el Neso era Pedro Garel los demás nos uníamos y trabajábamos pero desde ese Neso común además aportamos lo que sabíamos cada uno y creo que se hizo cosas importantes algún día se lo sabremos agradecer y creo que se me ha pasado el tiempo chao aplausos 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 aplausos